saludos sufro son bienvenidos a mi canal vamos a hacer un vídeo un tanto especial aquí primero voy a introducir un poco qué es esto y bueno quien me siga muy muy de seguido en plan los extremos últimos todo esto seguramente estará al día pero llevo solamente unas tres semanas entretenido un poco programando siempre me ha gustado mucho programar pero llevo ya muchísimos años sin programar prácticamente creo que a poco y hace 7 8 años más o menos que programa por última vez algo en serio fuera de alguna fórmula en excel para hacer numeritos así que hace eso unas tres semanas comencé a programar otra vez con un lenguaje muy orientado a juegos y todo eso que se llama godot y me propuse pues bueno como no tenían nada especial a lo que estuviera muy enganchado en cuanto a juegos y dedicando parte de mi tiempo de ocio a programar un juego de cartas hasta que sea temporada de diablo y bueno dentro de todas las limitaciones de tiempo que tenía pues intentado quitar todo lo que me podría entorpecer por decirlo así básicamente intentado mínimo gráficos que se pueda jugar y que no tenga nada de gráficos para hacer el mejor juego posible esta es la versión que tengo ahora mismo es tremendamente burda todavía bueno y seguramente no va a mejorar mucho porque porque como tengo que hacer yo todo aparte el tiempo que tengo no es muy exagerado mejor lo estoy sacando entre una hora a una hora y cuarto al día y tengo que hacer también el diseño no es que haga falta un diseño enorme pero tengo que diseñar bueno nada falta un diseño enorme porque lo que estoy haciendo es un juego que no se va a vender ni nada mi idea es terminarlo que sea mínimamente jugable y pues ponerlo en el canal para quien quiere intentar pasárselo lo que sea o jugar algo vale y bueno dicho esto pues como hoy estoy hablando esto un sábado no he podido bueno de sábado 6 de junio para la precisión no he podido hacer stream porque me han complicado la mañana y al final me han sobrado 45 minutos voy a hacer grabar este vídeo que bueno va a durar máximo media hora más o menos que bueno va a llegar en el que voy a explicar un poquito el estado actual algunas ideas varias y mostrar un poco de cómo se juega ahora mismo que bueno es que sea ninguna maravilla todavía ni lo va a ser cuando termine pero bueno al menos será divertido porque lo hago principalmente porque me gusta programar y me entretiene el juego es secundario lógicamente tengo que programar para hacer algo no vamos a estar programando en el vacío vale bueno como podéis ver bueno aparte de que no hay imágenes de ningún tipo el título es ahora mismo se llama temporalmente rng de car game y seguramente se le va a quedar el nombre principalmente por por algunas razones y es que dentro de las ideas de lo que me gustaría que alguien hiciera un juego de este estilo un juego de cartas estamos hablando tipo roguelike no es y meter mucho más azar no es la jugabilidad de hecho el juego en principio en jugabilidad va a tener el mínimo azar posible fuera de las cartas en el orden que estén y bueno los enemigos que te puedan tocar las recompensas que te ofrece pero no va a tener cartas que tengan efecto aleatorio cuando las juegas básicamente excepto que sean robar cartas que bueno se puede considerar un efecto aleatorio ya que vas a robar por lo que te toque y pero fuera de lo demás a nivel diseño todo es aleatorio básicamente las cartas entre una partida y otra nunca son las mismas espero que no pete porque ahora mismo el botón de comenzar parte a su función una vez y porque no he arreglado no he puesto todas las variables de inicio cuando pierdes así que si pierdo no podría empezar de nuevo sin cerrar esto y empezar de nuevo y básicamente es eso los enemigos además nunca hacen lo mismo las cartas nunca son las mismas no las que te ofrecen sino las que pueden potencialmente salir etcétera la idea es que todo sea aleatorio de ese estilo y aunque lo tengo que simplificar mucho como ahora veréis pues porque básicamente mis ideas serían para hacer un juego de verdad y no me da tiempo hacerlo en las cinco o seis semanas máximo que puedo tener para hacer esto antes de la temporada de diablo así que las he ido simplificando al máximo posible de hecho al final por ejemplo cuando me puse a pensar al principio lo primero que hice es vamos a descartar totalmente mis ideas base de diseño del juego vamos a coger la base del juego de otro juego para tener un fundamento de diseño y no perder las primeras diez horas haciendo una base para sí que se basa mucho en el slide space como ahora veréis en los fundamentos aunque no todo funciona exactamente igual precisamente para quitarme esas horas de diseño y poder tener una base sobre la que empezar a programar vale bueno vais a ver bueno vamos a darle vamos a empezar a ver los magníficos gráficos no hay animaciones ni nada de hecho bueno porque no he querido perder el tiempo en aprender a programar todo el tipo de animaciones aunque por otro lado me da problemas de programación ya que todo se ejecuta a la velocidad que va el procesador y a veces cosas que si hubiera animación y no sucedería a la vez pues suceden a la vez y me peta por todos lados vale vamos a explicar un poquito bueno como veis estos son los enemigos estamos en el piso 1 los enemigos a ver tiene un gráfico ahora mismo cogidos por ahí de una fuente gratuita creo que era espero no creo que me dé problemas de de todas formas no van a ser los definitivos de hecho no me caen toda la cabeza todavía en buscar en aprender cómo cambiar el color transparente básicamente color rosas el color transparente y ni me he preocupado en mirarlo precisamente porque no voy a usar estos modelos y a lo mejor son otros que ya de por sí vienen en un png más transparente sin tener yo que hacer nada y de hecho lógicamente no va a ser bueno de todas formas no hay fondo ahora mismo y si lo pusiera transparentes hay enemigos que son grises y ni se verían así que no importaría demasiado vale por otro lado bueno tenéis bueno las cartas de la mano están abajo en la idea es la idea original no es que tuvieran texto ese texto bueno con un poco más de descripción porque está hecho muy para mí debería salir cuando le pones el ratón encima como de hecho sigue saliendo cuando le pones el ratón encima vale la idea es que salieran unas imágenes representativas de los efectos bueno y si no te los conoces porque no puedo hacer como funciona el juego no puedo hacer gráficos a las cartas en sí porque las cartas son infinitas no no son infinitas para que os haya esa idea ahora mismo en esta versión el juego puede generar unas quinientas cartas diferentes más o menos vale así que no puedo hacer quinientos dibujos y como a la hora de jugar es muy pesado estar leyendo vale aunque seguramente se va a quedar así porque no va a dar tiempo quería que hubiera unos gráficos representativos vale por ejemplo el de hacer daño directo pues un gráfico representativo el de ganar fuerza otro gráfico representativo uso único que sería como el agotar del light despite otro gráfico representativo de todas formas de forma que las cartas realmente fueran como entre dos y cuatro gráficos pequeñitos que te indiquen lo que hacen y tú bueno pues luego le puedes el ratón encima si quieres más información vale no me va a dar tiempo hacerlo seguramente así que se va a quedar con texto el problema del texto es que además que está puesto súper comprimido para que no ocupe demasiado aunque a veces incluso se sale de la carta es que te cuesta mucho identificar la carta rápido para jugarlas vale ya lo notaré si jugáis en su día y sigue estando así que cuesta mucho identificar las cartas mientras que en un juego de cartas en el que hay gráficos al final identificar la carta por el gráfico y juegan más rápido aquí muchas veces vais a tener que estar leyendo todas las cartas vale bueno aquí el bloqueo por no ponerlo en gráfico está en texto está en tu vida los puntos de acción que sería bueno la energía vale el piso en el que estamos no sabemos cuántos pisos pueden llegar básicamente va subiendo de dificultad pueden salir hasta cinco enemigos hay enemigos de dos categorías los enemigos son aleatorios no siempre hacen lo mismo de hecho si puedes el ratón encima pues me lo vas conociendo hay como un bestiario que te dice las habilidades que pueden hacer ahora mismo no los conozco porque son las primeras que me enfrento a ellos vale la idea seguramente que por aquí al final haya un botón de ver bestiario donde puedas ver todos los enemigos a los que te has fomentado porque la idea como funciona ahora mismo bueno más o menos la idea general se generan varios enemigos propios del run que hacen habilidades que no tienen por qué repetirse y se generan por ejemplo ahora mismo creo que se generan 4 de nivel 1 que son como estos que veis aquí y 4 de nivel 2 ahora mismo no hay más de hecho no sé siquiera si todas las habilidades que hacen funcionan creo que alguna no funciona pero bueno y esos son los que te vas a encontrar a lo largo del run la idea de este tipo de cosas es que cuando has jugado un poco va saliendo muchos de los enemigos que te pueden salir porque conforme vas avanzando pues estos enemigos se van repitiendo ayudando a otros y los efectos que estos hagan pues puede hacer que sea mejor orientar la baraja de una manera o de otra cosa de ese estilo esa es la idea de diseño no va a funcionar porque no va a terminar de echarle las cientos de horas que dedicar para poder equilibrar un juego de este estilo pero es la idea vale así que esto se genera aleatoriamente y dependen de cada hay enemigos de nivel 1 creo que hay 45 diferentes más o menos ahora mismo pero ni siquiera sé si todo funciona vale luego tenemos vamos a ver tenemos ver biblioteca esto ahora mismo no está funcional esto es para ver todas las cartas posibles que pueden salir en este rum vale ahora mismo están en formato texto seguramente voy a dejar en formato texto me lo tengo un poquito del icono pero bueno simplemente porque no va a dar tiempo a prepararlo más bonito y son todas las cartas que existen como veis todas hacen como dos efectos vale y la idea de que hagan dos efectos es que la idea original que las cartas genera aleatoriamente pero con una silla de diseño que tenía que eran muy complicadas de poner el código de programación en un lenguaje de programación que no tenía ni idea vale porque estoy aprendiendo el código de programación conforme hago esto vale no he mirado nada voy sobre la marcha así que al final lo simplifique mucho a la hora de crear las cartas originales básicamente hay como varias combinaciones posibles para cada coste para hay varios tipos de cartas también para cada rareza hay como unas opciones y el juego elige dos de ellas con ciertas condiciones que aún ahora mismo tampoco están programadas muy muy bien pero bueno básicamente como se generan las cartas ahora mismo por eso todo tiene 22 efectos posibles vale y bueno hay más complejas como si estás en furia pues haces ocho daño por cada acumulación de furia o robas débil que es creo que igual que hay otros efectos que no existen en sliderspire como barrera bueno barrera barrera si existe barrera es como artefacto pero aquí se usa mucho más es mucho más frecuente no es algo tan raro como artefacto purgar es quitarle efectos positivos al enemigo y bueno destrezza y fuerza funcionan igual ganar puntos de acción duplicar fuerza bueno no sé es que depende de las que hayan salido básicamente pues se han generado todas estas no sé cuántas son porque los números ahora mismo están random generan muchas de hecho el problema que hay ahora mismo es que como está para hacer pruebas no está todo como sería el juego de verdad por decirlo así está simplemente hecho a lo loco vale y bueno aquí podría haber pero la idea esto no es que lo sepas vale tú no puedes empezar una partida y ver qué colección que biblioteca hay vale esto lo tienes que ir descubriendo esto todavía no está programado porque ahora mismo no necesito de hecho me empeora mis pruebas vale cuando hago pruebas así que la idea es que tú verás interrogaciones igual que hemos visto con los enemigos y sus acciones y conforme vayas encontrando las cartas durante la partida o con algunas recompensas adicionales que no están incluidas puedas ir aproximadamente la idea es que bueno lleves dos tercios del run pues a lo mejor ya conoces sí que conoces las cartas que pueden salir ese run vale y puedas pues intentar buscar algunas de ellas como tal vez veremos si tenemos algo de suerte hay alguna forma un poco de intentar enfocar y conseguir una carta concreta una vez que sabes que existe no es que funcione muy bien todavía pero bueno es lo que hay y luego aquí tenemos la baraja vale ok ahora mismo todavía no está ni terminado si veis esto se está está todo movido de sitio pero bueno las épicas son la máxima rareza que tiene el borde lila azules son las raras y las grises son las comunes como veis la barja inicial ahora mismo no es fija ni se limita por nada porque simplemente lo hago para probar los últimos efectos y la baraja está llena aleatoriamente de cartas que he creado efectos recientemente así que pues hay épicas hay rara de idea lógicamente que empieces con una baraja que pueda ser más cutre vale si os fijáis pues hay efectos incluso aquí me han salido algunos efectos creo que creo que estos de aquí funcionan todos por ejemplo gana cuatro bloques por punto de fuerza que tengas robar dos cartas de coste cero el robar dos cartas de coste cero aquí funciona una forma poco especial que siempre robas o sea siempre si no hay en la en la pila de robo la coge de la pila de descarte aunque así que esta carta siempre que tengas dos cartas de coste cero en la baraja cada vez que la tires vas a tener dos cartas de coste cero así que es un efecto relativamente potente bueno si estás en full eliges una carta robar de hecho bueno el problema que este hecho sea aleatorio ahora mismo es que me parece que tengo efectos que dependen de la furia y no tengo ninguna carta que me dé furia vale no hay ninguna carta que dé furia y encima van saliendo dos cartas de uso único que es una de las últimas cosas que metí y son las de agotar cuando la juegas hasta la siguiente partida no se pueden volver a jugar de hecho tengo tres cartas de uso único y bueno incluso las de cura que son las últimas que también metí vale que por eso es que claro todas las cartas que tienen cura que te curan a ti se agotan igual que en la de spire las poquitas que hay aquí hay alguna bueno no sé si va a haber algunas más o menos además va a depender del azar así que qué más vamos a decir y bueno por último aquí tenemos ver la pila de robo que serían las que te quedan no están en el orden que se roban que me costó me costó programar es bueno no tanto pero ya que lógicamente está programado con el orden pero aquí te lo muestra en el orden de tu baraja básicamente y la pila de cadena está vacía para que lo puedan ver básicamente bueno creo que ya como introducción ya está bien tenemos bueno aquí está el coste si tiene el borde verde que tienes energía puntos de acción como en principio se llama aquí para jugar y y vuelva a la hara se irá cambiando color aunque algunas cosas no funcionan muy bien todavía con los colores de los bordes y todo eso en principio bueno me van a hacer 12 daños y eso me ha salido una carta de bloquear pero puedo matar a uno de ellos mínimo así que no me tengo que preocupar demasiado ya que puedo tirar la de fuerza de esta carta lógicamente es una muy potente hacer 10 años y fuerza 3 además cuando la carta hace dos efectos siempre se hacen de forma favorable a ti así que por ejemplo esta carta no hace 10 de año hace 13 porque primero te pone los tres de fuerza así que si le tiro esto por ejemplo bueno el más problemático puede ser el 3 por 2 no sé qué otros bufos tienen seguramente van a morir antes de que hagan nada y bueno como podéis ver no hay animación ninguna le hacen daño y aquí está la lista de bufos de bufos en principio para no se ve pero tengo un segundo vamos a quitar esto positivo positivo es que es un efecto positivo porque no creado dos listas y la idea que fuera con imágenes pero no voy a tener tiempo de meter imágenes así que seguramente se va a quedar así en la versión que podéis jugar algún día y como veis incluso se ha actualizado con la fuerza se ha actualizado el coste no funciona perfectamente la actualización del daño que hacen pero ahora por ejemplo entonces 21 años porque estoy saliendo la baraja con épicas y todo así que ya creo que no tengo por qué hacer nada más de hecho podría jugar todas las cartas o de hecho por ejemplo voy a jugar como veis no se ha metido la pila de descarte voy a jugar una de ellas para que veáis que se mete en la pila de descarte voy a jugar otra de uso único para que veáis que esta no se mete ahora sólo tengo 8 1 9 más una en la mano y lógicamente ya podemos ganar porque nos ha salido una combinación que hace suficiente daño para matar a los bichos totalmente así que bueno y esta es la pantalla recompensa todavía súper súper cutre básicamente la idea aquí es que vamos más teniendo un oro que más ganando conforme los enfrentamientos el oro mismo sólo vale para una opción de tienda no sé cómo voy a dejar pero cada victoria te sale una opción de tienda que es aleatoria puede ser una carta pues un efecto como este lógicamente este efecto muy poderoso para al principio por 50 de oro pero bueno no es la idea del diseño ahora mismo no puedes duplicar una carta de la baraja ojalá pudiera hacerlo pero cuesta 50 y no tengo 50 de oro tendría que haber bajado el coste para este tipo de pruebas pero bueno ahí está todavía y entre las opciones que te dan que no cuestan oro siempre tiene tres cartas lógicamente ahora mismo está hecho al azar entre todo el pool no está con que las comunes salgan más las raras salgan menos etcétera etcétera y siempre tienes que elegir entre tres cartas y un efecto que no es una carta en este caso puedes transformar una carta manteniendo costa y rareza este es el tipo de efectos que he comentado antes que puedes intentar buscar una carta concreta imaginaos que lo que pasa es que claro ahora mismo no se puede ver la biblioteca es un error aquí se tiene que poner la biblioteca porque imagínate que ya sé que existe existe una carta que me dé furia porque no tengo ninguna que me dé furia vale así que imaginaos que sé que hay una carta de esa rareza y ese coste que puede dar furia y es buena o puedo intentar usar este efecto para conseguirla o simplemente quitarte una muy mala y que salga cualquier cosa mejor aquí bueno tenemos dos opciones por ejemplo tengo una de furia que podría activar los efectos de furia ahora mismo y además es una épica que me ha salido para elegir en la primera victoria por poder azar vale esta es una que me daría hasta tres fuerzas si tuviera en furia y esta es una carta de robar y tiene disipar disipar lo que hace es quitarte efectos negativos a ti mismo así que seguramente la era tal y como tenemos el mazo mejor la de robar es mejor porque tenemos la carta que tenemos la carta que me roba dos cartas de coste cero pero bueno es que cuesta tres y es muy mala porque es muy mal ahora mismo cuando tenemos porque tengo que tener mucha fuerza y me voy a coger la queda furia básicamente pues la coges y bueno no puedo comprar esto si pudiera lo podría comprar también y vamos a continuar este piso 2 es la misma dificultad sale exactamente el mismo tipo de enemigos pero en este caso vale este enemigo ya lo hemos derrotado antes así que sabemos lo que hace vale está todavía en forma un poco anacrónica pero extraña pero básicamente las dos habilidades que puede usar este bicho es hacer tres por algo de daño y dar fuerza masiva fuerza masiva significa que es a todos o sea básicamente cuando termine su turno le va a dar uno de fuerza a todos los enemigos que tengas y bueno esta situación es robo de vida robo de vida es que que si te entra el daño sin bloquear se cura el daño que te haga vale ok y bueno esta carta este efecto no sé siquiera si funciona porque es uno de los últimos que he metido luego duplicar tu furia así que vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver por probar básicamente cuando no tiene objetivo que no está muy claro que hay que hacer doble clic para que se active esto en teoría me debería dar al 19 bloqueo y darme 4 de furia 2 de furia y luego duplicarla parece que funciona parece que sí medio tiempo a meterlo el día anterior en el rato que estuve y furia tiene dos partes furia no está explicada aquí la idea es que seguramente haya un manual por aquí porque no va a dar tiempo a meter un tutorial así que habrá un manual donde esté todo explicado que podéis ver en formato texto como la biblioteca y básicamente el efecto positivo lo que hace es que haces un 20% más de daño y redondeando hacia arriba así que no ingenioso vale me refiero que generoso porque imaginaros si tuvieras una carta que hace tres por uno de daño vamos a poner que hace tres veces uno de daño pasaría a hacer tres por dos porque se redondearía siempre hacia arriba ese uno de daño si uno con dos redondear hacia arriba en dos vale y la furia negativa lo que hace es que tú recibes un 10% más de daño de nuevo también también se sube favorablemente para el enemigo así que un enemigo que te fuera hace uno de daño te hace dos y en principio ya había bloquear todo el daño así que vamos a hacer daño esto casi mata a uno de ellos este no sé qué hace defecto secundario pero yo creo que fuerza masiva puede ser más molesto así que vamos a hacer esto y vamos a ver si funciona lo de elegir una carta para robar cuando es una carta que tiene target haces un clic se pone por de naranja como que la estás tirando y tienes que elegir tal y como veis pues me deja elegir qué carta que lógicamente vamos a elegir la de coste cero porque no tengo más maná y me la pone en la mano sí que hemos tenido un bug por cierto que tengo que revisar vale porque estuve me tiene un tubo que tiene serán cartas que daban energía como acabáis de ver acabo de ganar energía gratis de algún lado me voy a apuntar el bug energía gratis hemos jugado una carta que que hace estamos haciendo que esto parecía en furia probablemente sea un error con las últimas cartas que puse que daban energía si estabas en furia que no hace las condiciones bien bueno lo anoto tengo ahora un maná infinito pero bueno da igual bueno puedo matar a este y evitar eso y me voy a tirar barrera además como bien barrera de hecho si hubiera barrera e impide el siguiente efecto negativo que te vayan a poner aunque te lo pongas tú mismo o sea por ejemplo si me hubiera tirado la de barrera antes este furia 4 no lo tendría ahora cuando termine turno me debería bajar la furia que es lo que va reduciendo fuerza por supuesto es infinito no se gasta no sé que tenga el efecto concreto de ese y barrera barrera 4 tampoco se gasta nada que cuando te tiran algo esto ha revuelto a repetir habilidad así que no sé qué otra habilidad tiene no es que importe mucho porque va a morir ya lógicamente creo no lo he dicho muy rápido sí sí porque puedo robar no no porque la carta de cero tiene un subnico con esto podría robar la carta de cero pero en este caso no hay ninguna carta de cero en todo el mazo ya que tiene un subnico y la he gastado así que sólo puedo hacer 18 daños pero bueno puedo elegir una carta robar vale si no con la que elijo a robar lógicamente puedo hacer daño por ejemplo esta y aquí hay otro bug va ya ya sé este para vosotros debe ser muy muy complicado de entender de dónde ha salido pero para mí no lo es tanto es el último cambio exactamente que estuve haciendo no lo voy a intentar explicar pero básicamente hay una condición en la que un efecto que no debería hacer daño hace daño por uno de los cambios que estuve midiendo últimamente y ha sido además un problema porque que mate en esa condición el juego no está preparado entonces lo que acaba de hacer es un bug brutal que me he saltado en la pantalla recompensa entera e incluso tengo una carta del combate anterior en este combate esto es la primera vez que lo veo pero bueno es exactamente porque el juego no está preparado para que un enemigo muera cuando tú estás buscando una carta en tu biblioteca vale no hay ninguna condición para que eso suceda vale o bien la carta que también te hace robar esa carta luego lo ha matado y no te muestra la baraja y pasas al siguiente a la victoria o bien lógicamente elegir una carta no puede matar vale no hay forma viable de que elegir una carta mate que es lo que ha pasado aquí por por ese bus que comentó vale ya van dos bueno este sería el tercer piso aquí todavía no pueden salir enemigos nuevos creo que en el piso cuarto pueden salir enemigos nuevos bueno de todas formas no sé si estos los conozco vale este no lo he visto nunca todavía hace débil y este lo que hace el segundo efecto que no lo conocíamos ahora sí lo conocemos porque lo hemos derrotado que que cura al dañado estas explicaciones son más para mí que las que debería tener un juego definitivo eso significa que cura al que más vida le falta básicamente y bueno vamos a intentar ganar de forma normal básicamente imagino aquí tengo 12 daños si gano fuerzas o puedo jugar una no puedo meterme en furia por robar dos cartas puedo empezar robando dos cartas y solo necesito ganar bloqueo una vez porque no hay mucho daño y puedo esto hace 10 años tal vez que un poco de suerte porque me han salido cartas claro no voy con cartas comunes pueda hacer daño bueno básicamente esto me protege además me protege del débil también con la barrera si funciona en este momento el débil ese no me va a entrar y me va a quitar una carga de barrera y puedo matar al otro y terminar turno bueno como veis si no me ha entrado barrera y aquí viene veneno veneno son unas cosas curiosas que no le va a poder equilibrar básicamente pero bueno para que sepáis los enemigos pueden ponerte veneno también de hecho está saliendo un poquito desfasado del sitio donde debería salir respecto al enemigo y la única y por eso es por lo que cosas como barrera que es el artefacto de slide spy son necesarias porque puede evitar veneno si no veneno te entraría directamente el veneno no se puede evitar con bloqueo ni con nada así que si ese ataque me entraría me comería los 4 daños del veneno 3 otro turno 2 otro turno etcétera no puede entrar ir irremediablemente lo que lo haría un bicho totalmente OP pero bueno no puede entrar y bueno básicamente vamos a matar ya vamos a tener otro efecto mira aquí tengo una carta de furia por cero y esta también una la fuerza de uno solo y otra la fuerza tal y también tengo la opción de duplicar una carta a la baraja lógicamente creo que aquí lo mejor sería duplicar la otra carta de coste cero porque al final de furia he elegido una de furia muy mala pero bueno da igual porque esto se acaba ya me queda esto ya tengo un poco más de media 32 minutos o algo así 32 minutos no puedo estar bueno básicamente porque estoy pensando si da igual si no es que vamos a llegar a ningún lado bueno venga voy a comprar la carta porque robar una por cero está bien no sé por qué ha salido una carta así de potente por cero común pero bueno es que ahora esa parte del diseño no está terminada y seguramente vamos a duplicar la de hace 10 años y fuerza 3 ahora tenemos una baraja un poquito más grande a ver si lo ajusto esto porque aquí están muy pegadas y los bordes se difumina básicamente estamos en el piso 4 nos han salido dos enemigos conocidos uno cura uno la fuerza masiva aquí pues lo que vamos a hacer es seguramente con esta salida puedo matar al del daño lo puedo matar todo básicamente porque hemos salido con una baraja llena de cartas épicas por el azar que esto no puede pasar lógicamente pero bueno tengo otra que roba las cartas de coste cero pero ahora mismo las cartas de cero casi todas son únicas si en furia gana 3 puntos de acción este tipo de efecto es el que ha roto el efecto de antes básicamente pero bueno vamos a hacer duplicar de nuevo la épica de 10 de daño y 10 de fuerza aquí tenemos un enemigo de nivel superior vale y este tiene 3 acciones diferentes esta es la primera con la que ha salido ok y bueno el tema de coordenadas de los enemigos no está terminado ni nada lógicamente ni ni todavía no hay élite no hay bosses no hay nada simplemente hay algo para que se puedan practicar cómo funciona todo el resto de mecánicas del juego mientras voy programando sobre la marcha ok aquí tengo la opción yo creo que lo ideal aquí sería 19 bloqueo ganar furia duplicar furia y ahora puedo hacer estos 15 daños que son una bestialidad y buscar una carta de las que da 10 4 14 14 no va a terminar de matar a este así que si quiero matar a uno tiene que tener 15 años a este voy a robar espero que no lo mate robo una de estas únicas ah pero tengo el bug del mana infinito bueno pues entonces ya tiene la de fuerza es verdad que tengo la de curarme no la voy a gastar por si la necesito más tarde ahora si tengo débil así que pero bueno el daño se ve reflejado vale o sea ese 2x9 ya es con el débil creo que eso si lo tengo metido si está esta carta creo que hacía 2x10 aquí sale de base 2x5 así que hace 2x2 no porque tengo la fuerza entonces no está reducido ahí no tengo fuerza y tengo furia vale 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 si se anula la furia con es que se anula realmente como funciona furia y débil se anula débil es menos 20% de daño furia es más 20% de daño así que tener furia y débil es quedarte con el daño que haces así que es el 2x5 más los 4 de fuerza vale ok y tengo que ir pagando ya vamos a matar a este si estoy en furia elijo una carta a robar esta robo por cero otra vez bueno ahí si lo he matado este esto este bug sí que no debería suceder pero en todas estas cartas de furia es lo último que está cometiendo así que me va a tocar revisar tengo ya he visto 3 bugs diferentes en este run el de furia la energía me lo voy a apuntar el de energía lo ha apuntado este sería el de cartas robar que si matas falla totalmente porque fijaos que no han salido las recompensas porque a lo mejor si el hijo no se llega a arreglarse se ponen las manos pero no me salen las recompensas porque está acabando la partida en un momento que no debería vale ok vale y el otro bug no recuerdo cual ha sido creo que ha sido uno muy similar probablemente todos dependen del último que ha metido porque estos bugs no existían hace dos días así que me he puesto a grabar justo en el mejor momento bueno no siempre hay bug siempre hay bug no voy a intentar decir que no hay bug todo el rato vale ok y bueno por ejemplo aquí la primera es que han salido 3 enemigos esto es totalmente ahora mismo es totalmente aleatorio sin mucho más criterio y bueno esta es la actualización que quería hacer por ahora ahora mismo todavía está todo muy abierto estoy centrándome en programar y estoy dejando de lado la calidad de vida que son muchas cosas pues bueno como gráficos mejores o que esto esté mejor explicado o ese tipo de cosas o que las cosas estén en su sitio no como aquí que fíjate que no están repartidos ni siquiera aquí distantes porque tú te has puesto a ojo de buen cubero o básicamente cosas de ese estilo y la parte de terminar el diseño pero el diseño no tiene sentido hacerlo sin probar algo de juego porque no sé exactamente cómo decidir ninguna de las cosas que necesito vale no sé ni qué cartas pueden estar OP o qué efectos están bien qué efectos son demasiado bestias cuántas comunes tengo que dar o ranas o épicas o cualquier cosa así que todo eso también lo dejaré lo más al final posible seguramente en la última semana ahora mismo me estoy centrando en pues meter los efectos que me gustaría que existieran en el juego me centraré en que existan los enemigos que quiero que existan luego intentaré meter las reliquias ahora mismo el tipo reliquiano existe luego intentaré que haya élites que haya bosses y si después me sobra tiempo el resto del tiempo será a perfeccionar todo lo posible el diseño para que el juego esté más equilibrado y hacer cosas de calidad de vida para que sea un poquito más fácil de entender para alguien que no sea yo que ahora mismo es lo único que me importa que yo lo entienda para ir programando y bueno ya me he pasado lo dejo aquí y nos vemos bueno esto ya seguramente no voy a mostrar más vídeos hasta la versión final así que nos vemos dentro de dos o tres semanas cuando tenga una versión terminada entre muchas comillas un saludo un saludo un saludo un saludo